Bienvenidos alumnos a este nuevo tutorial de Dreamweaver Vamos a desarrollar una página web con el tema de mascotas Entonces empezaré el tutorial Primero cargo el programa, en este caso Dreamweaver CS3 HTML Primero organizo mi sitio, sitio, nuevo sitio El sitio es el lugar donde están los archivos almacenados de la web En este caso ya los tengo grabados en la computadora Voy a poner como nombre mascotas Y en carpeta raíz local ubicaré Donde se encuentran las carpetas de esta web Que vamos a desarrollar en este tutorial Yo lo he copiado aquí, mascotas, apellido y nombre Lo puedes descargar desde mi blog Voy a seleccionar primero mascotas, apellido y nombre Voy a copiar todo esto Control C Y lo voy a pegar aquí Agregándole la palabra imágenes De esa manera Pongo aceptar Y listo, el sitio ya está cargado Todos los recursos están aquí Y dentro de la carpeta están las indicaciones para desarrollar este tutorial Paso a paso Yo ya lo sé de memoria, así que lo desarrollaré Guiándome en algunos momentos de este tutorial Voy a empezar entonces colocando o grabando esta primera hoja electrónica Con el nombre de index La número 5 Los números anteriores ya lo hice Archivo, guardar como Sale de frente la carpeta que he declarado en el sitio Mascotas Pongo nombre index Enter Y comienzo Con el título Le pondré Mundo Mascotas Mundo Mascotas Listo, ese es el título de la página Como está acá Como está acá El fondo de la página Fondo Mascotas Lo voy a poner aquí Plierecho Propiedades de la página Imagen de fondo Examinar Y buscaré en la carpeta imágenes Fondo Mascota Voy a poner aceptar Y listo, ya tengo el fondo solicitado Voy a insertar una tabla Con las características que se ve en esta foto Dos filas, una columna Ancho de 200 Relleno Y espacio de celda en 0 Borde 3 Entonces Acá arriba A la derecha del ancla Voy a insertar una tabla Lo puedo hacer también por aquí Insertar tabla Que sería exactamente lo mismo Voy a poner ahí Dos filas Como dice el tutorial Dos filas, una columna Dos filas, una columna Ancho de 200 Grosor de borde 3 El espacio de celda Y relleno 0 Alinear no se encuentra aquí Así es que voy a poner aceptar Y listo Esta tabla La voy a centrar aquí abajo En propiedades Donde dice alinear Voy a poner centro Color de borde Voy a poner verde Y color de fondo blanco Listo Vamos a cambiar de verde Por este de acá Yo creo que con este es suficiente Ahí está Sigamos entonces Voy a insertar la imagen mascotas título Y la imagen titulares Simplemente arrastrando Aquí está la imagen título Título ¿Dónde estás? No te veo Título, 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 título Mascotas título Dice acá Este de acá Mascotas título Aceptar Ya está Hago clic acá abajo Titulares Que es este de acá Lo arrastro Aceptar Listo Ya tengo la página Como me han solicitado Estamos diseñando esta página de aquí Ya estamos cerca de terminarla Lado se me dice que cree una zona interactiva Sobre la sección avisos Voy a hacerlo entonces Voy a seleccionar estas dos zonas de la foto Eso se hace con mapa de imagen Mapa de imagen significa Voy a hacer un clic a la foto primero Significa que de toda esta foto Solo en las áreas que voy a seleccionar Esta de aquí De toda esta foto Solo en esta área Va a haber un vínculo Voy a poner aceptar Y luego en la siguiente área Que será aquí En Arcade Noé Al seleccionar esto Estoy diciéndole que de esta foto De toda esta foto Van a ver dos vínculos Uno aquí En esta área Y otro aquí En el Arcade Noé Bueno Continúo entonces El vínculo me dice aquí Veterinarias.com.pe De la primera zona interactiva Hago clic Acá el vínculo Pongo Veterinarias.com.pe Veterinarias.com.pe Enter Y para el siguiente Va a ser Un vínculo de correo Arca Mundomascotas.com Entonces vamos a hacer lo siguiente Igual aquí MailTo Dos puntos Vamos a poner Arca Arca Arroba Mundomascotas.com Estoy haciendo Un vínculo de correo electrónico MailTo Significa que voy a hacer Un vínculo de correo electrónico Muy bien Este Pondré F12 Me va a solicitar que Grabe los cambios Voy a ponerle Que sí Y visualizo La página Como está saliendo Hasta este momento Si observas en la foto El mouse está sobre La imagen Pero solamente Cuando me ponga En avisos Aparecerá la mano de vínculo Como ves acá Y Aquí también Hay un vínculo de correo Como se nota en la parte inferior Muy bien En las demás zonas No hay vínculo Hemos terminado entonces La primera página Vamos a hacer la siguiente Cierro la vista previa Archivo Nuevo Voy a poner HTML Aunque ya está seleccionado Simplemente voy a poner Crear Y vamos a diseñar ahora La siguiente página Que será Esta página Que estamos viendo aquí Donde va a haber Botón Flash Va a haber Hipervínculo Puntos de anclaje Puntos de anclaje Y vamos a empezar Entonces A ver La quince Es agregar una página Ya lo hice La dieciséis Guarda esta primera hoja Con el nombre del perro ideal Entonces voy a poner Archivo Guardar como Y pondré Como nombre El perro ideal El perro ideal Listo Voy a configurar Entonces también La imagen de fondo Mundo mascota Fondo mascota Igual que en el caso anterior Vamos a repetir el título Mundo mascotas Voy a poner El fondo Clic derecho Propiedades de la página Imagen de fondo Fondo mascotas Voy a poner Aceptar Aunque la fuente La voy a configurar A Verdana Para que todo el texto Que va a estar adentro Este de ese tipo de letra Voy a Insertar Una tabla Cinco filas Una columna Con características Y similares A la anterior Cinco una Entonces empezaré Voy aquí Tabla Cinco filas Una columna Se mantienen Todos estos datos Y para alinear La tabla al centro Perdón Esta tabla Tiene que tener dos columnas Acá es cinco Y dos columnas Ahora sí Voy a alinear Al centro Abajo en propiedades Voy a ponerle El color Utilizado En el caso anterior Y el color De fondo A blanco Aquí voy a comenzar A combinar Las celdas Sombreo Estas dos Clic derecho Tabla Combinar Sombreo Estas dos de aquí Clic derecho Tabla Combinar Y sombreo Las últimas dos de aquí también Clic derecho Tabla Combinar Celdas Perfecto Voy a arrastrar Las imágenes Icono Mascota Y título Perro Ideal Para completar El diseño Icono Mascotas Aquí está Pongo Aceptar Título Perro Ideal Aquí está Pongo Aceptar Y aquí Voy a abrir Este archivo De Word Porque ya el texto Está tipeado Simplemente Voy a copiar Esto de acá Control C Regreso acá Y lo pego Aquí Perfecto Voy a repetir El proceso Para los dos textos Tanto de Labrador Como de Rottweiler Copio Control C Pego en esta celda Si se deforma la tabla Ahorita la arreglamos Sombreo el texto Lo copio Y lo pego aquí Perfecto Vamos a poner acá entonces Que se pegue la tabla Si es que esto me lo permite Vamos a esperar entonces Parece que está fallando Ahí está Pegar Perfecto Voy a cerrar el Word Para no usar más memoria Y listo Voy a ajustar Desde la línea que divide las columnas El texto Y de esa forma Puedo tener mi tabla mejor Este Distribuida Mejor diseñada Para insertar las imágenes De los canes Simplemente arrastro La imagen Esa es la ventaja De declarar un sitio al inicio Todos los elementos están aquí Simplemente arrastramos Y este Tendremos todo a la mano Vamos a estirar de repente La imagen Si no la tabla Para acomodar esto Eso es Vamos a Ajustar aquí Listo Ahí está Vamos a centrar aquí Escribimos arriba 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 Perfecto Lo que voy a hacer en este momento Es establecer unos puntos de ancla Para realizar los vínculos Pongo labrador Perdón Aquí Sombreo labrador Ubico el cursor Ubico el cursor aquí Nomás pongo ancla Y le pondré labrador Como nombre de punto de anclaje Ahí se ve un ancla Voy a poner acá Otro punto de anclaje Rottweiler Rottweiler Rott para abreviar Voy a hacer los vínculos Voy a hacer los vínculos Con la cadenita Me llevará aquí A labrador Este rottweiler Voy a apretar la cadenita de nuevo Me llevará hasta rott Perfecto Este vínculo lleva a este ancla Y este otro vínculo Me llevará a este a segunda ancla Voy a alinear el cursor al centro Voy a insertar un botón flash Un botón flash Vamos a buscar el diseño que diga Soft line green Voy a poner regresar Y acá donde dice vínculo Le diré que me lleve pues Al archivo index Aceptar Aceptar simplemente Y listo Muy bien Esta palabra arriba Me tiene que llevar a un vínculo Que voy a poner acá Una cadena Un ancla Le pondré inicio Para que Este arriba Lo sombreo Presiono la cadenita Y me lleve Al ancla Inicio Muy bien De esta forma entonces Se ha acabado ya Esta segunda página Simplemente F12 Para ver Me va a pedir que sí Pongo aceptar Porque acá hay un elemento flash Y esperamos que se visualice la página Eso es Si no se ve la página Que permitirá el contenido bloqueado Y listo Si presiono este botón Me llevará a la primera Ok Si presiono acá En Rottweiler Me llevará hasta El ancla Rottweiler Y listo Finalmente Haremos una Una zona aquí En Perro Ideal Para que al hacer clic aquí Me lleve a esta segunda página Hago clic acá Clic en la imagen Selecciono Mapa de imagen Voy a seleccionar aquí Eso es Pongo aceptar Y donde dice vínculo Voy a presionar Este círculo Que dice señalar el archivo Y llevaré El puntero Hasta Perro Ideal Eso es todo Vista previa Pongo sí Y de esta forma Al hacer clic aquí Me llevará hasta Perro Ideal Permite el contenido bloqueado Regreso Y listo De esta forma Entonces Hemos diseñado Esta web Lo he desarrollado De forma rápida Por cuestión de tiempo Ustedes pueden detener El video Y visualizar Los procesos Más lentamente Para que lo puedan Realizar ustedes El archivo Lo puedes descargar De mi blog En la descripción del video Esta el link Para descargar La carpeta Y el Dreamweaver Lo puedes descargar De mi blog Nos vemos entonces Muchachos En otro tutorial En la descripción del video